Onda Tolima, la ciudad de los puentes. Una ciudad que antiguamente llegó a ser el epicentro del país. ¿Qué digo del país? Del nuevo reino de Granada. Descubierta a principios del siglo XV, empezó siendo primero como posadas, campamentos, bodegas de almacenamiento, para más tarde convertirse en el centro administrativo de regulación del tráfico de los recursos. ¿Pero qué tanto sabemos de su historia y del trasfondo de las cosas? ¿De sus primitivos pobladores? ¿O de la sangrienta historia y camino que tuvieron que recorrer para conocer lo que ahora es...